Oremos Concédenos Señor tu gracia durante estos días de penitencia cuaresmal para que a nuestras prácticas externas corresponda una verdadera renovación del Espíritu por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos sentados Escuchemos con mucha atención esa primera lectura vamos a fijarnos bien lo que nos habla el profeta Isaías de lo que es el verdadero ayuno que Dios quiere ¿Cuál es el ayuno? ¿Cómo debemos de entenderlo? Escuchemos Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Clama a voz en cuello y que nadie te detenga Alza la voz como trompeta Denuncia a mi pueblo sus delitos A la casa de Jacob sus pecados Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad Como si fuera un pueblo que practicara la justicia Y respetara los juicios de Dios Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios Me dicen todos los días ¿Para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si tú no te das por enterado? Es que aquel día en que ustedes ayunan Encuentran la forma de hacer negocio Y oprimen a sus trabajadores Es que ayunan, sí Para luego reñir y disputar Para dar puñetazos sin piedad Eso no es ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes ¿Acaso este? ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre Encorvar la cabeza como un junco Y acostarse sobre saco y ceniza? A esto llaman ayuno Y día agradable al Señor El ayuno que yo quiero de ti es este Dice el Señor Que rompas las cadenas injustas Y levanten los yugos opresores Que liberes a los oprimidos Y rompas todos los yugos Que compartas tu pan con el hambriento Y abras tu casa al pobre sin techo Que vistas al desnudo Y no des la espalda a tu propio hermano Entonces surgirá tu luz como la aurora Y cicatrizarán deprisa tus heridas Te abrirá camino la justicia Y la gloria del Señor cerrará tu marcha Entonces clamarás al Señor Y te responderá Lo llamarás y te dirá Aquí estoy Palabra de Dios Te alabamos Señor Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Busquen el bien y no el mal Para que vivan Y el Señor estará con ustedes Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Los discípulos de Juan Fueron a ver a Jesús Y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan Mientras nosotros y los fariseos Si ayunamos? Jesús les respondió ¿Cómo pueden llevar los amigos? ¿Cómo pueden llevar luto Los amigos del esposo Mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días En que los quitarán al esposo Y entonces Si ayunarán Palabra Del Señor Siéntense un momentito El ayuno consiste en un sacrificio personal El ayuno tiene su relación Con esa amistad Para con Dios Por eso es importante que Reflexionemos Y pensemos Lo que ha dicho El profeta Isaías El profeta Isaías Habla acerca de ese ayuno ¿En qué consiste el ayuno? En practicar Las obras de misericordia Delante de Dios Vestir al desnudo Darle techo al forastero Visitar al enfermo Al encarcelado Darle de comer Al hambriento Y de beber Al sediento Son las obras de misericordia Entonces Dice Cuando dejes De oprimir Al A tu trabajador Cuando no retengas Su salario Todo lo que es injusticia Eso Dios no está de acuerdo Dice el profeta Yo no soy un Dios Que se queda callado Y todo lo ve ¿A poco voy a quedarme Este Estático Viendo cómo Riñen Entre ustedes mismos Cómo se roban Cómo se dan De puñetazos Y demás O sea Es pura injusticia Me ofrece sacrificios Y holocaustos ¿Para qué? Para que después Saliendo De ofrecer el sacrificio Puedas reñir con el otro Puedas pelear con el otro Entonces Vean bien Vamos entendiendo bien Lo que es El verdadero ayuno Hoy Primer viernes De cuaresma Entonces Vamos a ver Vamos a ayunar Si Pero el ayuno Tiene que ser El sacrificio Personal Que yo haga Para poder glorificar A Dios O agradar a Dios Y lo voy a agradar No absteniéndome De comer esto Y aquello Y otro No Es absteniéndome De hacer daño Al prójimo Absteniéndome De cometer Injusticias Contra el prójimo Lo que es injusto Antes de hacer las cosas Debemos de pensar Si yo hago esto Contra esta persona Dios lo haría Pues no Entonces es una injusticia Dios no lo haría Porque es un daño Que voy a hacer a la persona Voy a perjudicarlo Y Dios Es sumo bien Dios no haría eso Entonces Eso es una injusticia No debo de hacerlo Siempre debemos de pensar ¿Qué es lo justo? Primero cuestionate Lo que piensas hacer O vas a decir Dios lo diría O lo haría No Entonces Dios no lo haría Por eso Nos tenemos que Abstener Abstener De hacer daño A las personas Abstenencia de carne Abstenerme De hacerle daño A un ser humano A un semejante Por eso Es muy claro El profeta Isaías Ante este ayuno Son Practicar El ayuno Es practicar Las obras De misericordia Entonces el ayuno No es algo así Aparte De una manera Muy particular No, no, no El ayuno Nos debe de llevar A esa amistad Con Dios El ayuno Nos debe llevar Precisamente A glorificar a Dios Nos debe de llevar A poder Que nuestra vida Le agrade a Dios Eso es lo que Tenemos que hacer Que nuestro espíritu Se vaya transformando En vivir como hijos de Dios Que podamos ser capaces De dominar Nuestro propio cuerpo Nuestros instintos En cuanto Me acelero Este La violencia Lo que es La ira Para poder No, no, no Usted debe de controlarse Si usted quiere agradar a Dios El mejor ayuno Es ese Entonces si yo como Ahorita por la mañana Tomo mis alimentos De diario y demás Cometo pecado Cometerías más pecado Si dejas Si ayunas Y riñes con los demás De nada sirvió tu ayuno Porque Hiciste un ayuno Y rompiste Al agredir Ofender Cometer una injusticia Contra tu prójimo De nada sirvió tu ayuno De nada No sirvió de nada Por eso entendamos bien Puedo soportar un ayuno Mi ayuno Me tranquilizará Yo siento que debo De desintoxicar Mi propio cuerpo Debo de desintoxicar También mi propia alma Echando afuera Todo aquello Que no me sirve Para dejar de hacer daño A los demás Esto Sería El verdadero ayuno Que Dios quiere Dios nos pide Este verdadero ayuno Por eso Este tiempo De cuaresma Es un tiempo De gracia Tiempo de misericordia Tiempo de perdón Tiempo de arrepentimiento Hacer un alto En nuestra propia vida Analizar nuestra propia vida Y ver la relación Y ver la relación que tenemos Al otro Pero se pueden hacer las dos cosas Si uno quiere Entonces vamos haciéndolo Es por eso Que El profeta Habla en nombre de Dios Y eso le está pidiendo Al pueblo de Israel El ayuno Ayuno Que necesita perdón Ayuno Que necesita misericordia Comprensión Atención Cariño Que se le dé De comer Se le dé de ver Pero No tanto el alimento No tanto lo material Sino Lo espiritual Que se le dé Ante todo A la misma persona El hambre De ser comprendido Amado Escuchado Perdonado Y de tantas cosas Que la persona Necesita Por eso Este es el verdadero ayuno Hay uno Y cuando Ese ayuno Le escucho Cuando ese ayuno Me compadezco de él Entonces estoy glorificando a Dios Por eso vean Que Cristo Jesús Escucha que Los líderes religiosos Del pueblo de Israel Este Son El pueblo de Israel Los líderes Critican a sus discípulos Porque estos discípulos No ayunan Y dice Cristo Jesús Pero como van a llevar Luto Los amigos Del novio Que fueron invitados A su boda ¿Cuál boda? ¿Cuál novio? El novio Es Cristo La boda es El desposorio De Cristo El esposo Hacia la esposa Que es La iglesia La iglesia La iglesia Somos Todos nosotros Es Cristo El que se desposa Se desposa Significa Se entrega Es el que se sacrifica Es el que se sacrifica Entonces El se ha desposado Se ha sacrificado Se ha entregado En sacrificio De amor Por la esposa Para rescatarla Del pecado Y de la muerte Y la esposa Es el pueblo de Israel Ahora somos nosotros El nuevo pueblo de Israel Pues como van a estar de luto Como van a ayunar Ellos ya saben Como ayunar Efectivamente El ayuno Que Cristo Les enseñó A los discípulos Era el sacrificio La consagración La entrega Por los demás El poder seguir Sus propios pasos Para sacrificarse Por los demás El pensar En los demás Entonces Entendemos esto Dijo Cristo Ya ayunarán Cuando les quitan Al esposo Y cuando van a ayunar Cristo habla de ese ayuno Cuando se ha entregado Cuando Cristo Muera Es cuando les quitan Al esposo Para ser Sacrificado Van a ayunar Y el ayuno Precisamente Es eso su entrega Igual que él Van a sufrir Juntamente con él Si él es sacrificado En la cruz Ellos van a llorar Van a sufrir Porque les han quitado Al maestro Les han quitado Al novio Al esposo Si Se los han quitado Para matarlo Y vendrá el sufrimiento Entonces Se siente El dolor del otro Se unen Al dolor del otro Y el otro es Cristo Jesús Por eso Cristo quiere Que ese sufrimiento El dolor Nos unamos Al que lo necesita Nos unamos Al sufrimiento Del otro Al dolor Del otro El otro Que se siente solo El otro Que le angustia Que no le perdonen El otro Que se siente vacío Por la falta de amor El otro Que se siente triste Por la falta De un cariño De motivación Eso es El ayuno Es lo que hoy Hemos escuchado Y lo que Cristo quiere En este viernes Primer viernes de cuaresma Cómo debemos De ayunar Que no se nos olvide Ese verdadero Ayuno Y que no salga Alguien con que diga Es que comí Y no ayuné Es que no sabía No me acordaba Que era viernes de cuaresma Y comí Y ya no Que se lo ayuno Con que hayas vivido bien Hacer el bien A los demás Practicar las obras De misericordia La caridad Para con tu prójimo Ese no es pecado Sería pecado El hacer daño Alguien que siente Pensemos pues Lo que Cristo quiere Que hagamos Y que tengamos Los mismos sentimientos Que tiene Él Ya ayunarán Los amigos del novio Cuando les quiten Al esposo Cuando Cristo Se ha entregado A la muerte Cuando Lo sacrifiquen Entonces ellos Van a ayunar Esos días En que no está Con ellos Hasta después De la resurrección Que estará con ellos Es cuando lo van A volver a ver Y entonces Volverá la alegría El gozo Pero mientras Esos días En cual En cuanto que les quiten Al esposo Esos tres días Será el ayuno Para ellos Del dolor Del sufrimiento La tristeza Los va a invadir Porque sufren Juntamente con Él Porque hay un gran amor Para con Cristo Porque se unieron a Él Porque sacrificaron con Él Ahora que se los quitan Es el dolor más grande Por eso quiere el mismo Cristo Jesús Esto Que nos unamos Así como lo hicieron Sus discípulos con Él Y Él con nosotros Que nosotros Sepamos Unirnos También Con Él En su preocupación Por los más necesitados Y que sepamos buscar Hacer el bien A los demás Que veamos Quién Con quién Podemos practicar Nuestras obras de misericordia Y nos dirá el mismo profeta Con que viva a tu lado Obras de misericordia El poder Tener compasión De los que están a tu alrededor Y de las obras de misericordia No tanto estamos hablando De lo material Vecir al desnudo Aquí está la ropa No Es el desprotegido El marginado El solo El que siempre Lo hacen a un lado Lo desprecian Ese Es al que hay que darle Calor humano Necesita Calor humano Que nos acerquemos a Él El que tiene hambre De ser amado Ese es el que debemos De darle De comer De ese mismo amor Poderlo hacer Que vale Levantarle su autoestima Valorarlo Hacerle sentir pues Que es persona Y poderle Devolverle la alegría A su corazón Esto es el ayuno Y hoy en ese primer Vienes de cuaresma Es lo que nos pide El mismo Cristo Jesús ¿Qué debemos entender Por el ayuno? Así es como debemos de vivir Practiquemos Las obras de misericordia Y abstengámonos De cometer injusticias Con los demás Cuando hagamos eso Es el mejor ayuno Que podemos ofrecerle a Dios Pónganse de pie Así es como debemos de vivir Y a la mejor Mi aspergo No es la mejor De cometer De cometer Gracias por ver el video.